Muy feliz día amigos de Estrella, continuamos con la información del tiempo. Hay una masa de aire ártico que está trayendo temperaturas congelantes y esa sensación térmica de temperaturas congelantes a través de toda la nación. Por los últimos días hemos estado viendo esa masa en cuanto a nieve y lluvia hacia la parte norte y también está descendiendo hacia la parte sur. Vemos fuertes nevadas para Seattle, Washington, Oregon, Idaho que continúan y eso conlleva a que hayan varias advertencias sobre todo en la parte norte y central de la nación. Vea la cantidad de advertencias, se pinta de colores ese mapa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Alerta por tormenta invernal, fuertes vientos. Precisamente lo que le estoy mencionando, toda esta zona en color naranja es esa sensación térmica de temperaturas congelantes por debajo del promedio normal para la temporada. Temperaturas incluso en algunas zonas como Billings hasta de menos 16 grados, menos 5 grados en algunas otras zonas y condiciones invernales. Hacia la zona del Atlántico es advertencia por fuertes vientos y hacia el área de Buffalo, Nueva York, cerca de Syracuse, una alerta de nevada con efecto del agua. Es precisamente lo que estamos viendo porque la nieve y esas bajas temperaturas llegarán hasta esta zona. Precisamente lo que le estoy mencionando con Denver. Jueves, máxima de menos 5 grados, mínima de menos 16. Así continuará a través de la semana con esas temperaturas sumamente frías. Houston con una inestabilidad atmosférica sumamente marcada. Máximas de 50, 60, pero vea de qué forma tan drástica. Desciende ese mercurio a máxima de 32 con una mínima de 22 y el día más frío siendo jueves con una mínima de 14. Por lo mismo, manténgase siempre bien cubierto, cuidado, escuchando a las autoridades e informado con nosotros. Que tengan un lindo día. ¡Gracias!